Los mayos de Agüero, brutales ¡Qué espectáculo señores! Ya no sabía de salir del desierto ¡Olé, qué cuevita! ¡Olé, qué cuevita! ¡Olé, qué cuevita! ¡Buena pasada! ¡A ver si nos acabuzamos! ¡Venga! ¡Controlado! ¡Ripa, ripa! ¡Ahí van los baques, en la niebla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Falchú! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué día más bueno! ¡Venga, por ahí parece que escampa ya! ¡No lo veis! ¡Y eso que decían que sol, eh! ¡Sol anticiclónico! ¡Vamos! ¡Diazo! ¡Me cago en la leche! ¡Ya es una racha de niebla! ¡Waah! ¡Esto caos! ¡Vamos a terminar! ¡Waah! ¡Hostia puta! ¡Mierda! ¡Joder! 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 ¡Pierda! ¡Pues no! ¡No está cercano! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fresquita el agua! ¡Hartazo Sanfelices! ¡Como nosotros! ¡Nosotros sí que estamos Sanfelices, sí! ¡Qué buena la que se nos espera! ¡Me voy a poner como tocinetes aquí! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Bien water, my friend, eh! ¡Hala! ¡Hala colegi! ¡A gozar en el mundo de los cabalises! ¡Woohoo! ¡Hoy moja! ¡Hoy moja! ¡Buah! 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 ¡Cómo me voy a poner! ¡Me parece que la grabación va a ser! ¡Oh! ¡Qué rica! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bah! ¡Oh! ¡Bah! ¡Oh! 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 ¡Oh oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bad! ¡Huh! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! ¡Aquí lo! ¡Oh! ¡Más! ¡Ja! 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 ¡Olé! ¡Bueno! ¿Ahora qué? ¡Larrense en camisa! ¡Oh! ¡Qué fresca! ¡Rede dios! ¡Va una pocica chula, no? ¡Buena! ¡Buena, buena, venga! ¡Buena, buena! ¡Y buena! ¡Ja ja ja! ¡Para chimenea, eh! Mira, mira, mira como están los mallitos, wow chaval, wow chaval, wow chaval, escuchad, esto no se ha tolgado así, no, jodo, jodo que entrada, esto no se ha tolgado, y Oh, 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 oh Ya lo enchufilla Que bocica pa'l verano, eh O pa' quitarnos la mierda que vamos ahora, eh Si, si, me tiraría la bomba Joda, vamos, pino Bueno, ahí ¿Metemos un agua o ve? A ver, es que buena forma lavar la bicicleta Esto no es con acero, pero No está mal a nivel de servicios, eh Una más que ha caído, eh Una gozada Joder, qué ganas teníamos Un poco nubladete, pero bien Rotón desde Muelleo Gallego A la buchaca He 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 he